Muy buenas noches a todos los oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Meteol donde está por arrancar el partido entre Independiente y San Martín de San Juan partido complicado para el equipo del Rojo que tiene que ganar sí o sí hace unos minutitos nada más terminó el partido entre Olimpo de Bahía Blanca y Godoy Cruz Antonio Tomba a partir del triunfo del equipo vallense que se queda en primera división y también hace que Racing Club de Avellaneda no sufra nada en cuanto a lo que tiene que ver con la zona de descenso por lo menos en este momento, libera a dos equipos de esto entonces y también hubo fecha de copa entre semanas, jugaron los argentinos no sé si es algo tan positivo o negativo pero lo que sí las mínimas diferencias en casi todos los partidos para dar un poquito de esperanza al hincha de cada uno de sus clubes pero también al hincha argentino si es ver algún representante de nuestro país el único país que tiene tres equipos en esta instancia cada país tiene uno solo, incluido Brasil así que más que lo hable la campaña de este año de los equipos argentinos y nos vemos hasta el momento en la Copa Libertadores mucho por hablar y por novas a hablar por poder analizar muy relajadamente todo lo que nos va a estar viniendo en esta guía tan volumen o finitorio María Clara Rositano mi nombre, Luciano Castro nos está operando ¿todo bien Max? Buenas noches Clary para vos, para nuestros oyentes en el día que Olimpo se termina por salvar de todo y está redondeando una muy buena campaña hasta aquí el equipo de Walter Perazo felicitamos a los hinchas vallenses por este logro luego de haber finalizado el partido hace minutos nada más en favor de Olimpo 3 a 1 sobre Godoy Cruz una victoria contundente sí, el equipo de Perazo finalmente sabe que no corre ningún tipo de riesgo y que estará la próxima temporada nuevamente en la primera división así es, una buena y no solo se termina ahí la historia de Olimpo digo, para cerrar el tema también se continúa en el futuro primero, por lo menos en lo personal voy a destacar al presidente de Olimpo que hace poquito menos de un año cuando las cosas o un par de resultados no se dieron toda la gente pedía que Perazo no siga más a cargo de la dirección técnica del plantel profesional y a partir de ahí el técnico, el presidente, perdón, lo mantuvo después de aquel partido frente a River empezaron a ganar y no se habían dado los resultados sí, le habían ganado a Boca, le habían ganado a River pero el resto de los partidos Olimpo hacía aguas por todos lados y a partir de mantenerle esa confianza al técnico es que se empezó a trabajar de otra forma con un poquito más de tranquilidad y esperando lo que tenga que venir a partir de ahí se dieron creo que el partido siguiente de River lo perdieron y después, sí, a ver, voy a repasar el fixture y después de eso, sí, se vino una remontada importante y la gran mayoría de los puntos que salvaron hoy a Olimpo se hicieron justamente en ese momento en el final del torneo pasado y a principios de este a fuerza de mucho trabajo, de mucha hombría de una unión del plantel muy importante que hace que hoy, Olimpo cuando uno tenga que hablar del equipo bayense y tiene que ir a jugar ahí, tiene miedo porque es un equipo que allá le ganaron muy pocos los mejores del torneo y del fútbol han perdido entonces se generó un respeto aparte este Olimpo a partir de estos índices que se fueron dando sobre todo teniendo en cuenta estas características en cuanto al trabajo, en cuanto a la persistencia en cuanto a la hombría que también voy a destacar mucho en este club y en este plantel en general que a fuerza de pibes porque si uno empieza a repasar los nombres Gizzi hoy se fue expulsado y es un pibe que no tiene más de 22 años y voy a empezar, si tengo que repasar el equipo son chicos jóvenes por eso, digo, por dos se le destaca esa hombría y además, digo, dentro de todo si uno se pone a... como a veces los partidos un partido te puede cambiar la historia si hoy Olimpo no ganaba nadie podía afirmar que Olimpo se quedaba en primera hoy Olimpo ganó y Olimpo tiene chances de entrar en una Copa Internacional el torneo que viene me parece que eso es lo lindo que también tiene el fútbol dentro de todas las irregularidades con las que contamos decir que un partido te cambia te cambia totalmente porque frente a la posibilidad de decir me voy a la segunda división estamos hablando de que Olimpo tiene posibilidades claras de ingresar en la próxima Copa Sudamericana y eso también hay que destacarlo en toda esta labor que estuvo haciendo quiero, Max, las vías de comunicación nuestro Facebook, Metegol Programa nuestro Twitter, arroba Metegol740 nuestro canal de Youtube, Metegol Radio nuestro mail, programametegol arroba gmail.com y nuestro blog, metegolprograma.blogspot.com.ar Así es, ahí tienen toda la información de esta fecha que se va a dar, que se está dando ya se empezó pero antes de seguir quiero las formaciones de Independiente acá de arrancar el partido entre Independiente de Avellaneda y San Martín de San Juan Así es, el local entonces está en cancha con Diego Rodríguez Vallés Tula Figal y Villalba Fredes Vidal y Mancuello en el medio los dos enganches Pizano y Montenegro y arriba Facundo Parra Así es por el lado repetime, perdón la defensa Vallés Tula Figal y Lucas Villalba No, eso te iba a corregir hubo un cambio en último momento finalmente Villalba no juega y está jugando Morel Rodríguez Ok, muy bien Y por el lado de San Martín de San Juan porque se me había pasado por eso dije, no lo escuché Ardente Pelaitay Michelli Matia y Krupski un ex independiente Así es Bogado Cristian Álvarez Iván Pérez otro ex Rojo y Leandro González Pablo López y José El Chino Vizcarra a los delanteros Así es el ex Chacarita Repetime entonces las vías de comunicación Nuestro Facebook Mete Gol Programa Nuestro Canal de Youtube Mete Gol Radio Nuestro blog MeteGol Programa .blogspot.com.ar Y nuestro Twitter arroba MeteGol740 Si no lo haces por las vías electrónicas nos podés llamar al 486 422 3 0 486 1 3 1 9 3 4 8 6 1 11 89 Había uno que no funcionaba me dijiste el otro día o estoy mal No O si no nos mandás un mensajito de texto al 156 3 2 1 13 0 Ya venimos ¿Querés auspiciar el MeteGol? Llama al 15 5 9 20 29 01 Auspicia este programa Sueños Dorados Los mejores colchones con resorte Todas las medidas Almohadones Almohadas Y almohadas especiales para viajes con masaje adoro Lo que necesitas para el bebé lo encontrás Andadores Cunas Catres de baño con 12 modelos de bañera Acercate a las flores 499 Wilde Sueños Dorados 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito Café del Bosco El placer de disfrutar el café de todos los días Frappuccinos Mocas y Fristu Recoleta 4826 6682 Librería Giraud El libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud Toda la variedad de textos en sus dos direcciones Historia Infantiles y principalmente deportivos Paraguay 4296 Esquina Armenia Coronel Díaz 1492 Esquina Paraguay AMB Porteros Eléctricos La mejor tecnología en porteros eléctricos Fabricación de frentes estándar y especiales Distribución y reparación 4636 2802 486 422 30 486 13 193 O nos mandás un mensaje de texto al 156 321 1302 Ahora sí vamos a aprovechar este momento para hablar de lo que fue la Semana Argentina en Copa Libertadores resultados positivos pares y negativos tuvimos de todo lo bueno es que lo bueno entre comillas para algunos que los que perdieron fue por la mínima diferencia también digo depende de donde lo miremos porque el triunfo también fue por la mínima diferencia si uno quiere quedarse un poco tranquilo tenemos que empezar a analizar de a poco el día miércoles tuvimos Arsenal que perdió en Paraguay 1 a 0 me parece que si bien podemos decir que está complicado entre comillas yo creo que es el que más fácil la tiene y sé que está arriesgado lo que estoy diciendo pero te estás basando en el rival o por qué me estoy basando en que me parece que Arsenal de local puede hacer una diferencia que que le puede salir muy bien bueno de hecho es el único que juega de local los dos equipos van a ir a probar suerte de visitante el partido fue realmente parejo los dos equipos tuvieron chances tal vez Nacional aprovechando la localía tuvo un poquito más la pelota en líneas generales hablando pero las chances fueron parejas para los dos equipos si es verdad que el gol en el primer tiempo faltando 10 o 11 minutos para que finalice de su número 10 quien fue uno de los mejores si no la figura del partido estoy hablando de Derli Sorué cambió un poquito lo que quedaba del resto de los 90 minutos ya con el conjunto local ganando 1 a 0 manteniendo esa diferencia y no queriendo que le hagan el empate o que no que le marquen en su condición de visitante hablo de Arsenal tal vez ahí empezó a manejar un poquito más la pelota nacional y cedió un poquito de terreno pero tampoco fue abismal el cambio posicional de los jugadores Palermo con algunos cambios intentó rejuvenecer el equipo en el segundo tiempo no lo logró no se vieron cambios rotundos si pero creo que es como vos decís es un aceptable resultado el que se trae Arsenal para la vuelta y que tiene muchas chances eso está claro cabe recordar que este este rival viene de eliminar al mejor equipo en la fase regular que hablamos de Vélez nada más ni nada menos y con todo el potencial que tenía el equipo de José El Turiflores que también habíamos dicho bueno Vélez en el partido como local tendrá sus chances y demás seguramente y no fue así el equipo paraguayo demostró que de visitante juega muy bien gol de independiente cuando van 8 minutos del primer tiempo si no veo mal es no es Morel si no veo mal no veo claro si no veo mal no veo y me perdí porque iba a decir a responderte ah para cambiar de partido el otro día estaba hablando con un dirigente de Vélez y me dice si San Lorenzo pasa me mato a ver en una forma un poco figurada claramente pero refleja esta relación que se ha formado en estos últimos años de rivalidad frente a San Lorenzo y teniendo en cuenta a veces también cómo juega el rival no sé si digo complicado pero San Lorenzo debería haber planteado otra forma no sé si otra forma de jugar pero no se le están abriendo tanto el arco San Lorenzo gana por la mínima diferencia y es complicado eso no sin duda algunas a ver recordamos que como vos dijiste a Gremio en los octavos de final ocurrió exactamente lo mismo también como local le tocó jugar el primer partido contra un equipo brasilero en este caso era Gremio y le ganó 1 a 0 que es un resultado muy bueno porque haces un golcito y no te marcan como local eso es clave creo yo pero tampoco es que se cierra la llave San Lorenzo tuvo que ir a Brasil tuvo que ir a Porto Alegre a realizar un juego totalmente táctico y pensante una distracción y Barcos te invocaba por suerte para San Lorenzo eso no pasó y terminó clasificando ahora es prácticamente parecida la situación San Lorenzo jugó bien pero lo marcaban en la transmisión ayer tiene ayer no perdón el miércoles antes de ayer muy pocos goles marcados San Lorenzo en esta Copa Libertadores no recuerdo cuál es el número también igual San Lorenzo en general últimamente está marcando muy poco ese es uno de los déficit creo yo y otra cosa es que el joven Correa no está tan punzante como si lo había estado en la época que apareció con Pixi si bien no ha bajado su nivel por ahí no está tan cerca del gol ¿no? a eso me refiero porque no está cerca de la posición clara también cambió mucho el esquema táctico aunque no parezca lo que fue haciendo Bausa fue progresivo cambió mucho el esquema que plantea en cancha y a partir de ahí es que a ver por esto digo San Lorenzo no tiene tanta llegada al gol no es tan vertical el equipo como lo era con Pixi a partir de ahí tenés muchas diferencias es algo contradictorio lo de Correa porque si bien coincido con vos si nos basamos puramente en el orden táctico recordamos que Pixi jugaba con tres volantes ofensivos y uno de ellos era Correa ¿no? y tenía una sola referencia ofensiva clara que era Cauteruccio ahora en este caso Bausa juega con dos delanteros marcados y uno de ellos es Correa esto quiere decir que él tendría que estar un poquito más cerca del arco o del gol pero si lo adelantas a ver pasa es el debate que podemos llegar a tener cuando decimos bueno y por ejemplo voy a decirte Ófilo Gutiérrez cuando juega de nueve no juega cuando lo cercás al área no juega ¿por qué? porque son posiciones que no sienten cuando uno cambia en esos esquemas por quedarse tan cerrado a lo que uno cree y no a lo que uno tiene ahí tenés una diferencia Ojeda así es Sergio Ojeda fue quien marcó el 1 a 0 independiente un muy buen gol de cabeza cuando uno cambia el esquema táctico tiene que pensar qué es lo que tiene con lo que uno cuenta más que casarse con lo que uno cree si bien a ver todos podemos pensar cuál es nuestro esquema ideal qué nos gusta más o con qué querríamos salir a la cancha tenemos que tener en cuenta también lo que tenemos con qué cuento tiene que decir el técnico Pizzi jugaba de la mejor manera o no porque tengo volantes de salida que son muy verticales que son rápidos que me sirven para esto para esto y para esto en sus características ¿me sirve acercarlo al jugador al área o no? cuando nosotros hablamos de y por eso pongo el ejemplo de Teófilo Gutiérrez que me parece el más claro el torneo pasado Teófilo Gutiérrez creo que si convirtió un gol es mucho ¿por qué? porque estaba mucho más cerca del área porque no se sentía cómodo porque incluso tuvo peleas con Ramón Díaz porque no la siente a la posición y él se lo dijo entonces ahora con un referente de área más claro que es Cavenagui él se puede retrasar mucho más y generar otro juego y ahí está la diferencia el jugador tiene que estar en la posición que la siente más cómoda no donde el técnico quiere que juegue a ver entiendo que si tiene habilidades debería poder hacerlo pero si no te responde no te responde a menos que te sirva para otras cosas que te sirva para llevarse la marca que no quieras que él convierta tanto porque le querés dar prioridad a otro jugador esas cosas también existen en el fútbol uno analiza analiza un grupo un plantel entero entonces si yo quiero que mi gol llegue a partir de tal jugador de tal puesto o de algo muy puntual sí ponelo donde quieras porque vos querés que se lleve una marca pero si no si uno lo que pretende es que realmente se llegue al gol y que sea más dinámico no es la forma así no lo cierto es que volviendo a San Lorenzo el gol de Santiago Gentiletti a los 19 del segundo tiempo dictaminó claro el estadio explotó un estadio colmado eso hay que destacarlo en este momento ser hincha de San Lorenzo debe estar muy bueno la verdad no lo soy pero debe estar muy bueno se vive un clima de jolgorio y la cancha así lo demostró tanto cuando salió el equipo a la cancha como también en el momento del gol está con esperanzas el equipo y eso es lo que cuenta con este 1 a 0 que como decimos está todo por verse pero San Lorenzo tiene una luz de ventaja y si las cosas se dan como con el partido de Gremio en Brasil San Lorenzo tiene muchas chances de llegar a la semifinal si ojo porque a ver por eso decía en cuanto a los goles o no goles me parece que después de eso San Lorenzo no voy a decir que reculó un poco pero sentí o me dio esa sensación que San Lorenzo necesitaba un solo gol o que no no quería no estaba como tan ávido de decir bueno vamos a buscar el segundo tenía la posesión de la pelota tenía determinadas cosas pero no lo vi tan quiero ir si a ver coincido con vos pero es lo que había dicho recién y en forma de cierre creo que está bien el resultado porque como vos lo acabas de contar Clari San Lorenzo no sé si no es que no buscó más que un gol buscó hacer un gol y mantener su valla en cero y lo logró 1-0 punto final vamos a la vuelta si son objetivos de vida yo no los comparto pero bueno y el último fue el empate sobre el final que sufrió Lanús que lo dejó yo diría que en una situación medio rara no sé si medio raro fue el gol que le hicieron que la cara de Guillermo lo decía todo un partido que Lanús lo tenía dominado ante un rival humilde pero muy muy ordenado tácticamente que sabe muy bien a lo que juega que los once que están en la cancha y que cuando el técnico hace un cambio entra y no se desequilibra nada que tiene jugadores con experiencia que para jugar una copa libertadores cuenta y mucho y se está notando porque todos nos sorprenderemos al ver un equipo de Bolivia en cuartos de final de una libertadores seguramente para remontarnos a un dato igual debe haber pasado mucho tiempo pero Bolívar la verdad que ya no sorprende si bien no no luce no 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 desparrama juego por así decirlo pero es un equipo que cumple y es un poquito más ordenado si este partido terminaba 1 a 0 en favor de Lanús era lo más correcto y también iba a estar bien para el equipo de Bolívar porque le quedan sus 90 minutos como local en la altura en La Paz con su gente en su cancha bueno qué decir ahora de este 1 a 1 ¿no? Sí sobre todo también porque lo que tiene que pensar un poco más allá del resultado Guillermo de la molestia porque porque el partido termina dándose de otra forma por su sorpresa lo que tiene que pensar de cara a lo que viene que lo podemos analizar un poco mejor el lunes después de pasar este partido frente a Boca es ¿a quién tengo mejor yo hoy para jugar? y vuelvo y parece reiterativo pero vuelvo a decir más o menos lo mismo que estábamos hablando con San Lorenzo pero en estas condiciones son distintas porque a ver yo tengo estos jugadores tengo que fijarme a ver en La Paz en la altura no tiene que jugar el mejor tiene que jugar el que mejor esté preparado físicamente porque necesito un tipo que me pueda responder que corra que esté no corra los 90 minutos ninguno va a correr los 90 minutos pero necesito un tipo que sea firme que sabe que sepa manejar y administrar su cuerpo generalmente eso no le pasa a los chicos los chicos suelen correr por demás sobre todo en estos partidos donde no conocen los lugares no son tan inteligentes para jugar desde ese punto de vista los juveniles lo que sí es me parece es esto tiene que pensar y replantear en este momento Guillermo es decir bueno quien físicamente mejor está más apto está para poder ir para responderme y reaccionar no tengo que buscar un rapidito para ese tipo de partidos tengo que coger un tipo que me pare la pelota y que sea un poco más habilidoso entonces sí lo analizamos si quieren mejor el lunes pero tiene mucho que pensar en esto el cuerpo técnico en general me parece de Lanús hablás sí contradicción número uno figura del partido ayer Leandro Somoza vos acabás de decir de jugadores que tengan un poco la pelota y lo nombramos a Somoza como el mejor jugador del partido de ayer de Lanús y sí es la realidad fue tal vez el que mejor jugó o uno de los mejores pero a ver parece que los equipos entraron un poquito dormidos a la cancha primero el visitante muy buen gol del joven Benítez a los 7 minutos cuando estaba empezando el encuentro prácticamente una buena jugada de Lanús y pasa exactamente lo contrario pero cuando finalizaba el partido y con el otro equipo se duerme Lanús y el uruguayo este William Ferreira el capitán de Bolívar le pegó como que si estuvieran en la paz fue un golazo de afuera del área Marchesin no tuvo nada que hacer no se sabía si era el partido en la de la paz o si le había pegado Roberto Carlos de afuera sí lo que también es real que Lanús te da una seguridad desde el medio campo para atrás que que cuando vos no podés entrar es la forma el zapatazo desde afuera es la forma tenés que probar y ahí te da la diferencia también en esto y ahí voy quizás complementa un poco lo que estaba diciendo recién vos necesitás este tipo de jugadores el jugador inteligente que sepa leer eso que sepa darse cuenta que cuando no puede entrar tiene que patear desde afuera sí bueno y justamente en el remate de media distancia el que falló y se lo vio flojo no solamente en este ítem sino durante el partido y me sorprendo fue el paraguayo Víctor Ayala no tuvo un buen encuentro realmente no llegó ni a hacer punzante en el ataque ni tampoco a ayudar a su lateral izquierdo mientras Lanús defendía creo que fue totalmente intrascendente uno de los jugadores que que marcan tendencia en Lanús no solo con la pelota parada sino también a la hora del juego más que nada en ataque es un jugador que determina que pone muchos pases gol ayer Víctor Ayala estaba bastante distraído ojalá que jueguen la paz porque lo que vos acabas de marcar el tiro de media distancia es muy importante en la altura por lo que todos ya sabemos y el paraguayo tiene una excelente pegada ojalá que mejore vamos a hacer caso nos están retando vía twitter dale Mari que se viene la fecha importantísima y se les va el tiempo con la copa voy a leer un mensaje de facebook de Aldo Rubal saludos me prendo después me explican que saben todos ustedes creo porque Poncio no me parece injusto y poner a un pibe de la quinta por caprichos o algo justificado teo otro semestre que viene chau todos enojados porque se andan cuidando para el mundial échenlo si es así bien que con Ibarovero ay Ramón espero que te salga bien la jugada y bueno con Lunati puede pasar cualquier cosa ya juega independiente también ahora hacen el nacional abrazo Mari Racing Club para completar si cuartos de final el último partido anoche Atlético Nacional de Colombia cayó sorprendentemente como local 2 a 0 ante Defensor Sporting de Uruguay entonces repasame todos los resultados bien nacional de Paraguay le ganó 1 a 0 a Arsenal San Lorenzo hizo lo mismo 1 a 0 ante Cruzeiro como local Lanús empató 1 a 1 como local ante Bolívar y finalmente Atlético Nacional de Colombia cayó 2 a 0 ante Defensor Sporting quedate prendido del otro lado porque ahora vamos a ir con todo lo que tiene que ver de esta fecha empezamos por River así no se nos quejan 486 422 30 486 13 193 o nos mandas un mensaje de texto al 156 321 1302 ya venimos transmite Radio Rebelde AM740 desde la Central de Movimientos Populares Pueyrredón 19 segundo piso ciudad autónoma de Buenos Aires Espacio Espacio Publicitario ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso caminá hacia una vida más saludable Argentina Camina es un mensaje del Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Espacio Armenio Los sábados de 16 a 19 horas con la conducción de Sergio Valequian por Radio Rebelde AM740 No, no pares no pares de escuchar seguí el espacio al meño junto al Sergio Valequian Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de Arbia Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina www.arbia.org.ar Te invitamos a recorrer Juntos La Patria Sábados de 14 a 16 Recorriendo La Patria Un programa de intercambio cultural Idea y conducción Blanca Liliana Mazacote Producción General Guillermo Aguilar Recorreremos Juntos La Patria a través de sus historias su poesía sus costumbres su cultura y la buena música latinoamericana Estoy andando los caminos del pueblo americano acompañando costumbres recorriendo la patria la patria americana Recorriendo La Patria todos los sábados de 14 a 16 aquí en tu radio Radio AM 740 Radio Rebelde En las curvas no tenés que adelantarte nunca no permitas que la ansiedad te maneje respetá las normas de tránsito Ministerio del Interior Presidencia de la Nación Fin Espacio Estás en Radio Rebelde AM 740 La radio de miles 486-422-230-486-13193 o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302 Vamos a repasar vamos a repasar rápido mientras Independiente 1 San Martín de San Juan 0 24 minutos del primer tiempo repasar rápido los arbitrajes de esta fecha para así entrar con yo acá los tengo para así entrar con porque me miraba raro y decía ¿y esto? ¿con qué me saliste? Así entramos bien con todo el análisis de esta fecha Olimpo bueno no vamos a decir quién lo dirigió porque ya terminó mañana desde las 3 de la tarde Atlético de Rafaela frente a Tigre con Rapalini Estudiante de San Lorenzo Giannini a las 5 de la tarde al igual que a las 5 y 10 New World's Old Boys con Balinio 17.20 Vélez Arfi el Colón ahí estaremos con Ceballos 20.30 horas Racing Central con Echenique y el día domingo 17.10 dos partidos Quilmes Gimnasia con Lunati Belgrano Arsenal con Truco y ¿quién va a Truco? 8.15 horas Boca Juniors recibe a Alanuz con Andrés Merlos para finalizar la fecha Argentinos Juniors River Plate con Mauro Bigliano ahora sí los dos partidos más importantes entonces no vamos a a obviarlos son estos dos tanto River Plate frente a Argentinos Junior un argentino ya descendido y Gimnasia esgrima La Plata frente a Quilmes que Quilmes busca mantenerse en primera también ojo Sí a ver Quilmes con estos nadie lo tenía en los planos varios lo daban a Caruso ya como que se encaminaba a su segundo descenso con el equipo del sur y reflotó sacó energía rejuveneció el equipo con varios cambios sacó algunos muchachos de experiencia puso a los pibes y estos le están dando resultados por caso Gonzalo Ríos este joven que ha sido determinante en los últimos partidos con algunos goles por caso contra Racing por caso también el último encuentro que marcó y Quilmes quedó con los tres puntos ahora a ver qué pasa pero yo quiero que como nos había pedido Aldo Rúas habremos un poquito de River así es porque y te voy a adelantar si vos el lunes me preguntabas qué iba a hacer Ramón Díaz con lo que tenía que ver principalmente con el arco mi respuesta fue que Ramón Díaz mantiene posiciones cuando cuando salen por lesión y a pesar de que todo el mundo a ver si a mí me decías qué tiene que hacer yo no te lo podía responder y fue lo que dije pero sí que también conozco determinadas mañas o cosas que tienen algunos técnicos y esa es una que tiene Ramón Díaz definitivamente si confirmamos el equipo tenemos que dar a Barbero vuelta en la vuelta a este plantel de primera división Ramón Díaz hace dos semanas le había dicho vos volvés con Argentinos Juniors se lo repitió antes del partido frente a Racing no después antes pero sí se generaba quizás una suficacia por una cuestión de qué tenía que hacer porque nadie podía negar en estos momentos la presencia lo que generó Chichisola después del penal atajado pero sí estamos hablando de algo lógico dentro de lo que podemos decir si querés podemos repasar el equipo y a partir de ahí analizar un poco ¿lo tenés o te lo...? Lo tenemos A ver, dale Barobero entonces en su vuelta Mercado Pesela Funesmori Ivangioni Carbonero Ledesma y Craneviter no, ya estamos esperá ¿Discidencias? Barobero Mercado Pesela Funesmori Ivangioni Carbonero Ledesma Rojas Lanzini Keco y Cavenay Bien Acá lo tenía como que jugaba el Colorado Craneviter Sí, no finalmente Lo mantiene a Rojas en el equipo Sí Qué error ese Y qué acierto para mí que vuelva Barobero al arco Quedan 180 minutos tal vez los más importantes de River en estos últimos años porque si llega a lograr este campeonato que obviamente va a ser en forma muy merecida va a ser algo muy importante para la institución no sólo en lo deportivo sino también en lo institucional recordemos que River está inmerso en un profundo cambio ¿no? en una renovación River desde todos los aspectos llegó a tocar lo más bajo del piso y ahora está de a poquito empezando a reflotar ¿no? con una dirigencia que está ordenando y haciendo muy bien las cosas paso a paso y también en lo deportivo se empiezan a vislumbrar buenos cambios por algo hoy River está peleando el campeonato así es entonces repasamos ¿tenés argentinos? tengo argentinos dámelo Nereo Fernández Barizone Franco Flores Gambetta Pablo Garzola Iniguez Serrano y Lucas Rodríguez Pisculici Becerra y Ramírez rependimos en medio campo perdón bueno te repito en medio campo si no dame el equipo entero otra vez bueno vamos de vuelta Nereo Fernández Barizone Flores Gambetta y Barzola Iniguez Serrano Lucas Rodríguez Pisculici Becerra y Ramírez bien todo está dado como para que perdón Max para que para que River tenga posibilidades fáciles a ver la explicación cuando River fue a jugar a Olimpo Ramón Díaz en una cancha con espacios muy reducidos decidió jugarse por Favro le preguntamos en la conferencia por qué y habló de la tenencia de la pelota cuando da la sensación que quizás en un espacio más reducido uno necesita a alguien más activo y mi pregunta fue eso por qué Favro y no un rapidito por rapidito obviamente todos entendemos Queco Villalba River en ese partido y ahora voy a buscar el resultado porque sinceramente Contra Olimpo empató uno a uno Eso Ah es verdad primer gol de Carbone después terminan empatando Le faltó un poco ese dinamismo A ver podemos analizar que el rival también tuvo que ver Que la cancha ha estado horrible La cancha fue un desastre estamos de acuerdo pero le faltó eso que lo buscaba eso que buscaba Ramón Díaz con ese ese cambio táctico no le sirvió Si me parece que acá le va a servir porque la cancha de argentinos tiene las mismas características y yo en aquel momento hubiese puesto un rápido A ver pongámosle Queco Villalba pongámosle lo que quieran pero es la característica para la cancha también Si sin dudas a ver yo coincido con lo que vos decís pero a ver nosotros acá sentados no es lo mismo que Ramón Díaz con su experiencia y con todo lo que él ve y augura para River si el técnico toma sus decisiones bueno luego resta que el juego se complete para después poder analizar y ver si tenía razón o si fue efectivo lo que lo que pensó Ramón Díaz para su equipo o no a veces claro les puede salir bien como a veces el tiro puede salir por la culata si coincido con vos en que River tiene todas las chances de ganar este encuentro juega contra Argentinos Juniors un equipo que ya no juega por nada ya está pensando en que termine esta temporada y renovar todas las cartas ver quienes quedan quienes se van que va a pasar con el cuerpo técnico mismo con la dirigencia para encarar una nueva etapa esta vez en la en el Nacional B y con la tranquilidad de saber que si está del puesto 1 al 10 vuelve a la primera división ese es otro cantar por eso River tiene todas las condiciones dadas para que gane el encuentro por ahí lo puede llegar a complicar un poquito las dimensiones de la cancha que a todo rival que va a enfrentar a Argentinos en la paternal un poco lo complica y no mucho más que eso pobre Argentinos está totalmente desmotivado seguramente el equipo del Vichy Borges salga el domingo a la cancha a querer comerse a los jugadores de River claro en un sentido figurado y no se van a dejar pasar por arriba que River le meta 3 goles y los deshonre en su condición de localía bueno habrá que ver el domingo si estaba pensando ahora que me escribe por Twitter tiene razón ahora lo vamos a confirmar si Rojas tenía 5 amarillas juega Craneviter pero si ahora lo confirmamos por el otro lado tenemos el equipo de gimnasia que va a enfrentar a Quilmes que va a tener un partido más que a ver si uno tiene que decir cuál de los dos es más complicado me parece que totalmente yo voto el de Argentinos el de Quilmes justamente porque tiene todavía chances de quedarse en primera división porque juega de local no hay que olvidarnos de eso y va a tener todo a favor Quilmes si y en este momento mirando la tabla de los promedios y como ya lo habíamos dicho en el programa anterior Quilmes logró salir del descenso hacía mucho que no tenía esta condición prácticamente el equipo sobreño estaba descendido al Nacional B y hoy está fuera de esa línea de fuego en que marca que Argentinos y All Boys ya no tienen chances y que hoy el tercer equipo que los estaría acompañando es sorprendentemente Atlético de Rafaela bien o el conjunto santafesino que ha hecho muy bien las cosas en primera división yo voy a buscar el tape muy vieja mi comentario pero yo hace creo que tres, cuatro semanas te dije ojo con Atlético de Rafaela Atlético de Rafaela divide distinto y pierde dos partidos y aparece ojo hace tres semanas me parece que lo comentaba si, si también ojo con Colón porque estoy viendo acá que Rafaela tiene 138 puntos y Colón 139 si bien que todos decíamos si el equipo de Osela increíble campaña pelea del campeonato que punkepam está a un punto y tiene un partido complicado el equipo de Osela porque va a jugar frente a Vélez un Vélez que necesita si o si ganar no va a ser un partido fácil si, me parece que acá más la obligación pasa por Colón Clarín perdoná disculpame que disienta con vos si Vélez hoy si gana pierde empata bueno está ahí no, no a Vélez no le da lo mismo pero porque es una cuestión de imagen de lo que fue haciendo Vélez y sobre todo al haber quedado afuera de todo Vélez necesita sí o sí el triunfo para respaldar un poco desde lo anímico cuando contaba esto del dirigente de Vélez que me dice si pasas a Lorenzo me mato me hablaba de una situación desde lo anímico estaban tan dolidos está muy dolida la gente de Vélez que yo no tengo dudas que va a alentar a su equipo que va a estar todo el tiempo pero están muy dolidos desde el interior de la institución desde el plantel desde la dirigencia desde el cuerpo técnico sintieron mucho todos los resultados que se fueron dando también a ver no vamos a negar que Vélez tiene tuvo resultados a lo largo de todos estos últimos años que hicieron que Vélez sí o sí digo uno no puede pensar un plantel de Vélez sin pelear nada no sin duda de alguna empezó muy bien este tramo no la temporada sino esta mitad de año Vélez sorprendió un poquito algunos pensaban que con este cambio de la salida de Gareca y este primera aventura en cuanto a la parte técnica de José Turuflores no iba a resultar y todos nos quedamos con la boca abierta con un gran nivel de Mauro Zárate volviendo a recordar viejos tiempos el joven delantero con continuidad que es algo que no le pasaba hacía mucho es un joven que ha sufrido muchas lesiones en un gran nivel con un Prato totalmente asentado en Vélez siendo tal vez el jugador más importante del equipo y con la base esa defensa prácticamente de memoria y con un medio campo que ha sufrido sus transformaciones pero no tanto Vélez empezó de mayor a menor y hoy está acá el resultado termina por quedar afuera de la Copa Libertadores y no pelea el campeonato así es sí pero antes de eso tenés el equipo de Quilmes y de gimnasia no juegan el domingo bien ahora sí dame Vélez y Colón bien el local entonces Vélez va a salir a la cancha con Sosa Pérez Acuña Sebastián Domínguez Cardoso y Papa Villalba Lucas Romero y Canteros Cabral Prato y Zárate por el lado de Colón Colón va con lo mejor que tiene partido crucial como lo acabamos de decir para el conjunto de Osela Montoya Castillo Conti quien va a reemplazar al expulsado Alcoba Landa y Vítolo atrás Graciani Meli Videla y Mancilla arriba Luque y Alario así es ¿Te parece que vayamos a un cortecito? Independiente 1 San Martín de San Juan 0 cuando van 39 minutos de este primer tiempo y está parada porque hay un jugador de San Juan herido no sé qué te iba a decir ah dame la Twitter nuestro Twitter arroba metegol 740 nuestro canal de YouTube metegol radio y nuestro blog metegolprograma punto blogspot punto com punto ar así es 486 422 30 486 13 193 o nos mandas un mensaje de texto al 156 321 302 me corrijo perdón me pasaron mal si finalmente juega Craneviter y no rojas porque tiene 5 amarillas 486 422 30 486 13 193 o nos mandas un mensaje de texto al 156 321 1302 ya venimos querés auspiciar el metegol llama al 155 920 29 01 auspicia este programa sueños dorados los mejores colchones con resorte todas las medidas almohadones almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador lo que necesitas para el bebé lo encontrás andadores cunas catres de baño con 12 modelos de bañera acercate a las flores 499 wilde sueños dorados 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito café del bosco el placer de disfrutar el café de todos los días frappuccinos mocas y fristos recoleta 4826 6682 librería girau el libro que buscas lo encontrás en librería girau toda la variedad de textos en sus dos direcciones historia infantiles y principalmente deportivos paraguay 4296 esquina armenia colonel díaz 1492 esquina paraguay amb porteros eléctricos la mejor tecnología en porteros eléctricos fabricación de frentes estándar y especiales distribución y reparación 4636 2802 486 422 30 486 13 193 o nos mandás un mensaje de texto al 156 321 1302 un retiro seguro el otro no tengo idea pero lo podemos empezar a analizar el día de mañana estudiantes va a despedir como por quinta vez del fútbol profesional a Juan Sebastián Merón no seas mala no lo compares con Mirta Legrán no 4 tenés razón soy mala le sumé una estudiantes entonces va a contar con el último partido como local frente a San Lorenzo con la participación de Juan Sebastián de Verón la brujita en el equipo titular así es la brujita hay que ver no si ya creo que después de esta no vuelve en serio seguramente no porque la condición física no le da a su entender las ganas tampoco cree él que ya es tiempo de colgar los botines este excelente jugador tan cuestionado polémico y criticado allá en el mundial 2002 que marcó un hito en su carrera reconozco haber sido uno de los que los recontra mil putié y si me recuerdo el momento lo putearía al aire pero bueno ya pasó el partido entonces el próximo que llega un poquito que Verón cumplirá su partido número 500 como como futbolista dentro de una cancha de fútbol es algo muy importante la vuelta de Juan Sebastián a Verón en su momento está claro que dio sus frutos y fue una muy buena decisión que tomó el volante volvió todavía con con resto físico y futbolístico para poder vestir su camiseta querida y lo demostró con los títulos que le dio a estudiantes está claro que no solo él sino una muy buena dirigencia que supo traer cuerpos técnicos y jugadores muy buenos pasó por un momento de gloria a estudiantes merecido pero la carta tal vez el ancho de espadas fue Juan Sebastián Verón seguramente el estadio el único el estadio de la plata estará colmado ¿no? para despedir a su a su gran ídolo sí creo que así será la la ecuación en este partido ¿tenemos equipos? no tenemos equipos bien por el otro lado y por qué decía será o no será hay una situación que no podemos negar que se da en este Boca Juniors en este Boca de Bianchi que es la posibilidad o no de que Román Riquelme siga en este plantel sabemos que tiene que renovar el contrato que cada vez que lo tiene que hacer se coquetea con otros clubes que de hecho esta vez ya Tigre que era el equipo con quien siempre coqueteaba terminó de rechazarlo por lo menos el hincha lo ha expresado en la cancha y si es que Riquelme tiene la posibilidad de renovar o no pero digo dentro de las dudas que se plantean y de las posibilidades está que no lo haga no sé cuán reales son no yo tampoco y creo que nadie lo sabe eso solamente pasa por la cabeza de Angelici los dirigentes de primera línea de Boca y no mucho más acá está claro el juego y también está claro que no es saludable para el conjunto de la Ribera los intereses los dirigentes el jugador el técnico deberían dejarlos de lado dejarse de joder y ponerse y acordarse que ante todo está el club la institución ¿no? un colega amigo mío los otros días escribía en Facebook les apuesto que va a pasar esto dos puntos Angelici va a esperar hasta último momento le va a ofrecer la renovación a Riquelme este ofendido por este lapso de tiempo le va a terminar diciendo que no esto es lo que apostaba un colega amigo mío veremos qué pasa yo la verdad que la veo bastante parecida a lo que a lo que piensa este muchacho cómo va a ser la situación lo cierto es que si transcurre otra historia similar es algo más que ya se vio en repetidas ocasiones ¿no? en Boca hoy se habla mucho de la renovación del plantel de quienes se van de quienes pueden llegar a venir lo primero lo principal pasa por saber si va a continuar el técnico el técnico más ganador de la historia del club hablamos de Carlos Bianchi quien tiene contrato pero que se especuló con una posible salida a través de una cláusula que rige en el contrato actual que le da la posibilidad a la comisión directiva de rescindir el contrato en este momento sin tener que pagar indemnización alguna en mi humilde opinión sería un grave error que Angelisi y sus secuaces opten por romper el contrato con Bianchi por favor una manera figurada de decirlo como decía yo creo que sería no sería fortuito para Boca en este momento dar un cambio rotundo en cuanto al cuerpo técnico está claro que ese rumor que ha salido hace algunos días que le iban a proponer a Bianchi que cambie un poquito retoque su cuerpo técnico esto no va a entrar en la consideración de Bianchi aceptar eso sería casi avalar que algunos integrantes de su cuerpo técnico no están a la altura de las circunstancias y no deberían estar al mando del plantel profesional de fútbol de Boca Juniors quiero que sepas que me acabo de dar cuenta que nos quedan tres minutos y unos cuantos partiditos que digamos y sobre todo no lo que si no comentamos se me pasó pero en algún punto tampoco tampoco quiero ahondar mucho es Mostaza Merlo es su salida del club y la dirección de estos últimos dos partidos por parte de Radaeli un Radaeli que digo cuando se conoció la novedad de de la salida de Mostaza Merlo cuando él fue al plantel al club al vestuario a despedirse el anterior día la dirigencia me parece que no supo manejar de la forma adecuada la salida porque Radaeli en ese primer entrenamiento no estaba llegó más tarde porque Blanco en el momento en que en que tendría que haber estado digo entre comillas pasa una situación tan extrema para un club uno quiere saber o quedarse tranquilo con la cara visible con que esté y Blanco también llegó tarde ese día pero bueno para no marear y no ahondar mucho en ese tema lo que sí es real es que las posibilidades de Gareca para ir hoy al Celtic son cada vez más nulas y dentro de eso se hace más firme la posibilidad de Gareca en este Racing un Gareca que igual ojo lo va a querer todo el mundo y es lógico que vamos a hablar de esto pero lo que él pidió es tener una reunión con Blanco ha recibido llamados de otros dirigentes y lo que él dijo es si yo voy a tener una reunión va a ser con el presidente sí lo sondeó Newells y también lo está sondeando el Celta de Vigo también está ahí porque el técnico Luis Enrique parece puede llegar a ser el reemplazante del Tata Martino en el Barcelona pero hay pocas posibilidades hoy por hoy de ir al continente ayer vi a un dirigente de Racing hablar de esto de que lo van a buscar a Gareca ¿cuál es el fin la finalidad en el fútbol argentino? ¿se busca algún modelo a largo plazo? o sea ¿cómo pasás de Basile a Subeldía de Subeldía a Mostaza de Mostaza a Gareca? sí cuando las cosas no están claras ahí se ve pero no es solo buscar un nombre un momento un técnico hay que diseñar diagramar a largo plazo y mantener una línea y el que venga atrás que más o menos continúe las cosas por igual así es no tenemos más tiempo le mando un saludo muy grande a Carolina que está del otro lado escuchándonos algo para decir Max antes de cerrar no, no, no mucho más buen fin de semana para todos un saludo muy grande a todos los que están del otro lado esperemos que esta fecha tenga muchos goles arrancó bien y cuando arranca bien suele terminar mal